En este video vamos a ver cómo pagar con Revolut en Londres. Esta empresa nació en Londres y hoy en día la tarjeta de Revolut es aceptada en cualquier lugar que acepte Mastercard o Visa, permitiéndote pagar hoteles, transporte público y hacer compras sin problemas. Puedes usar tu tarjeta de Revolut para pagar el transporte público en Londres. Puedes aprovechar la opción de pago sin contacto y usarla en lugar de la tarjeta Distab. También puedes pagar los hoteles o estancias con Revolut. Además, si reservas por medio de la plataforma de Revolut, puedes obtener hasta un 10% de descuento. Si quieres hacer compras en tiendas o mercados en Londres, usa tu tarjeta Revolut. Para el pago puedes insertar la tarjeta o usar el sistema de pago sin contacto. Y si vas a comer con amigos a restaurantes de Londres, también puedes pagar con tu tarjeta Revolut y desde la aplicación pueden usar la función Dividir Gastos. Además, si necesitas efectivo, en Londres puedes encontrar cajeros que te permiten retirar sin cargo. Usa la aplicación para encontrar cajeros ubicados cerca de ti. Y así, de esta manera, es como puedes pagar con Revolut en Londres.